Yo empecé a pintar desde muy joven. Me recibí en la Escuela Juan Mantovani, en Santa Fe. Di clases primero, después dejé por cuestiones familiares. Un día viene mi esposo en un cumpleaños y me regala óleos, pinceles, un atril y un lienzo. Entonces comencé otra vez, ya los chicos eran más grandes, y a partir del 2006 empecé a tomar clases con artistas plásticos y ahí empezó mi... eso de hacer pinturas al óleo sobre todo. Al óleo. ¿Y te gusta esto de los rostros o en general pintás cualquier cosa? Pinto cualquier cosa, pero me doy cuenta que la mayoría de mis trabajos tienen que ver con lo femenino y con el rostro. Me gusta mucho, es como mi zona de confort. Veé ayer en la muestra muchas caras, muchos rostros, muchas mujeres, y me llamaba mucho la atención en los ojos, porque todas parecían tener diferentes sentimientos. ¿Se trabaja mucho en la parte técnica para darle expresión a las miradas? Sí, a las miradas, sí. Es muy importante. Siempre la mirada va dirigida a algo o a alguien, entonces vos tenés que dar esa expresión, esa sensación de si está contenta, si está triste, si está asombrada, si tiene esa mirada de respeto, entonces tiene que ver con la dirección de la mirada, el brillo. Cuando empezás una obra, generalmente es porque te gusta, porque te la piden, ¿cómo surgen estos cuadros que están presentados? Las dos cosas. Las dos cosas. Me piden, porque a mí me gusta la temática, y como sigo tomando clases, siempre son ejercicios que voy haciendo, ¿no? Y uno va ejercitando la mano, la vista, y bueno, por eso te decía que casi todas mis obras tienen que ver con mujeres, con rostros. ¿Cómo te tomó esta invitación del gobierno de San Carlos a presentar allí tus obras, tus cuadros? Muy de sorpresa, muy de sorpresa, porque estábamos en una muestra de Luidona, y ahí Juanjo Plasenzotti, Jorge, que es como que me tomaron muy de sorpresa así la invitación, que no me lo esperaba para nada. Me decías antes de que empecemos la nota, que te daba un poco de vergüenza esto de hablar que lo tuyo es pintar, pero veía mucha gente ayer que también te consultaba o te preguntaba cosas de las obras. ¿Es lindo para un artista esto? Sí, es muy lindo, es muy lindo. Aparte del óleo, en la muestra hay grafitos, hay lápices de colores, lápiz sepia y tiza pastel, que son otras técnicas. Para poder armar la exposición, ¿tuviste que recuperar cuadros que tenía la gente, me imagino? Sí, sí. Incluso, mirá, la ayuda me dio algunas amigas, y mi hermana me decía, ¿te acordás que tenés tal? Y yo ni me acordaba. Porque cada cuadro tiene su dueño. Su dueño, sí. Algunos tengo en casa, pero esa cantidad siempre está entre la familia, los amigos, es algo muy chiquito. ¿Qué podés decir puntualmente del día de ayer, de este acto inaugural? También hay mucha gente que se emocionó con la apertura. Bueno, eso me pasó. Sí. Tengo muchas emociones fuertes, porque en verdad nunca tuve esta experiencia de exponer sola, de ser la protagonista, así que estaba muy asustada, para decirte. Pero a la vez feliz porque sentí el acompañamiento de mi familia, de amigos, de gente muy cercana, querida. mis profesores de Santa Fe vinieron, que me dieron una gran sorpresa, porque no me los esperaba, porque tuvieron que viajar hasta acá. No sé, fue una emoción muy grande. Un sentimiento tan lindo, de alegría y emotivo, como vos decís, ¿no? También estuvieron presentes otros artistas de San Carlinas, los vi a Luis Dona, la vi, creo que estaba Claudia Wagner, como profesores, todos acompañándote en esta noche. Y sí, muchos amigos, porque vi muchas fotos. Estaba muy solicitada ahí, María Rosa. Hice un poco de fotógrafa para los amigos. Te veía muy contenta y también a la gente que te quiere, obviamente, por esta exposición. Gracias. Sí, la verdad que Luis Dona, Claudia, merece todo mi respeto. Son excelentes artistas y profesionales. Excelente. Vamos a hacer la invitación, entonces, porque esta muestra va a permanecer abierta durante el fin de semana, si mal no recuerdo, de 18 a 20, 30 horas, tanto el sábado como el domingo. Y la semana que viene, de lunes a viernes, en el horario de 9 a 12 y de 15 a 18. Exactamente, todo el mes de marzo. ¿Qué se van a encontrar, entonces, los San Carlinos, que visiten la obra de la artista, vamos a decirla a partir de ahora? María Rosa, por favor. Y bueno, se van a encontrar con una temática femenina. Yo le puse a esta muestra musas, por esto de lo femenino, por esto de volar, y en alusión también a un homenaje al Día de la Mujer, que justo fue el día de la inauguración. Así que hice toda una selección de cuadros de todos temas femeninos, de rostros femeninos. Va a haber rostros de diferentes edades, de diferentes culturas. Hay rostros de bebés, de niñas, de jóvenes, de mamás, de santas, de esposas, de compañeras. Con respecto a las técnicas, ¿cómo se clasifican o se diferencian? Porque he visto algunas como que se parecen más a una foto, otras que son más irreales. ¿Hay distintas formas de pintar? Sí, según la técnica que uno usa. ¿Son diferentes formas? Hay algunas que sí, cuando pintás con pincel, ya lo aproximás, podés aproximarlo a una foto. Pero siempre con otro vuelo, ¿no es cierto? Porque si no es muy fotográfico por ahí. Exacto. Y bueno, jugar un poco con pincel, con espátulas, con respecto al óleo. Y después están las otras técnicas, que es la tiza pastel, que ya es otra manera de trabajo. O bueno, o el grafito, o los lápices de colores. Decís que siempre estás haciendo cursos y que seguís capacitando. ¿Pensás seguir pintando? Sí. ¿Es lo que te hace feliz y es lo que te gusta? Sí, me encanta. Bueno, y nosotros te decimos que lo sigas haciendo porque está muy linda la obra. Ahora, por favor, todos los sancarlinos vayan, vayan, apoyen a los artistas locales. Porque no siempre tenemos la oportunidad. Lo decimos siempre, no solamente con la pintura, también lo decimos con la música, con el teatro, con el cine. Cuando hay algo en San Carlos que tenga que ver con lo cultural, hay que ir. Hay que ir porque cuando no hay nada nos quejamos y cuando hay cosas no vamos. Entonces los invitamos a todos a que recorran. Y a vos, María Rosa, te agradecemos mucho por haber venido aquí a la radio. Por favor, gracias a ustedes que me han invitado. Me otorgaron este espacio para expresarme y bueno, qué lindo que haya una movida cultural, ¿no? Porque es importante y hace bien al corazón.